Estranho Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño Como los árboles Extrañan al otoño En esas noches Que no concibio un sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Cuando la aurora Comienza a dar colores Con sus virtudes Con todos tus errores Por lo que quiero Por lo que quiero hacer No soy Pero te extraño Te extraño Son Estreño Con su parte Inclusión Gracias Con su parte Te extraño en cada paso Te siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Te extraño en cada paso